Bueno, el señor Trump ha designado a Andrew Putzner que es un ejecutivo de la industria de la comida rápida y que fue también colaborador de su campaña presidencial como el nuevo secretario del trabajo para este país. Putzner ha sido un férreo crítico de subir el salario mínimo federal de 9 dólares a 15 dólares por hora. Y también fuerte crítico del Obamacare. Como director de la Agencia para Protección del Ambiente ha nombrado a Scott Pruitt, que es un viejo fiscal del estado de Oklahoma y que niega que el calentamiento global exista. Ha liderado varias demandas de republicanos contra las reformas de Obama sobre la situación del consumo de petróleo y de gas.